Amigos ya estamos entrando aquí a la Hugo Boss, vamos a ver que encontramos aquí de especiales Wow mira esa playera, simple con una palmera Mira aquí lo estoy entrando, $60 dólares y tiene el 25% de descuento Esta te anda saliendo como en $50 dólares, esta playera y aquí no me dice Hugo Boss bien discretamente, esta está bonita, tal vez me la lleve Vamos a ver que hay por acá A ver que encontramos por aquí chavos, Manuel el tag del Instagram, espérate aquí el tag Llévate dos y el 1% El tag ¿Cuántas van a llevar? Yo me voy a llevar Ninguna, 10 o Andréita trae dinero solo Mira esta bonita bro Vamos a ver que hay por acá amigos Hay muchas cosas que ni por donde empezar, miren esa chamarrota Cheles, ¿cuánto le calculas que va a valer esa cosa? $600 Estás muy lejos $1,200 $1,200 y $400 ¿Cuánto? Unos $1,300 si esta ¿Qué he dicho yo primero? $1,400 no No digo que esta esta en unos $600 Oh $600 y tu $400 $900 Está en $1,300 $900 ¿Cuánto? $1,300 $600 $500 $600 $600 No, estaba en $800 y la bajaron a $560 Gané No, yo Ella no, ella ganó $1,300 ¡Baratísima, güey! ¡Baratas! Quiero dos, una de cada color ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira bro! No, para cada día de la semana Para cada día de la semana Con esta no pasas frío $10,000 pesos ¿Verdad bro? No hay de mi talla Deja de comprar casa y compras Todo el mundo va a tener frío ¿Te vas a ir? ¿Te vas a ir? No, no, no No, no, no No, no, no Allá están las más baratas, bro Es la área de más descuentos No, ¿quién va a ir para allá? Oye, pero ¿por qué se pobres de arriba? A ver, ¿qué hay por aquí? Miren las playeras Las playeras simples $120 A ver amigos, a ver, ¿qué encontramos por aquí? Quiero llevarme algo Miren esta ¡Qué hermoso está! Esta está en $90 dólares Miren, es una camisa, obviamente, nada más Tipo suéter No sé si comprarme algo aquí o esperarme la Burberry Miren el pants, aquí tienen el set Quiero ver si esta tiene un porcentaje de descuento Ahorita voy a preguntar, a ver cuánto salen Pero esta sí me gustó A ver, viene siendo esta Te ves una XL, miren, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Esas dos XL Dos XL O XL, amigos, aquí ¡Pum! Miren Está en $100 dólares, quiero ver si tienen porcentaje Tiene un descuento Tiene un descuento No te la compras ¿Ah? No te la compras No me arretes Ahorita la compro y mañana la vengo a regresar ¿Qué tiene? Va a apuntar Ok, amigos, aquí está el descuento, no me había fijado Ya está en descuento, bro Amigos, miren, aquí está el descuento Precio original de $180 La bajaron a $90 Así que tiene 50% de descuento ¿Cuánto queda? ¿Mande? $90 dólares Amigos, se están viendo aquí de algo y no sé de qué, quisiera saber $90 dólares ¿Pas el descuento? No, ya con descuento ¿El micrófono, wey? ¿Es lo que te ríes? No ¿El micrófono? No, wey ¿Por qué estás llorando? No, 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 no Ey, pero tienes un billete exclusivo Bueno, me voy a esperar a Burberry mejor en vez de esto Amigos, yo prefiero Burberry para ese precio y prefiero pagar Burberry que Hugo Boss A ver, vamos a ver si acá Alfredo Ya que tiene dinero, se la pasa comprando autos cada rato ¿No? No, 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 está muy caro, es chingadero Se fue el audio Vamos, allá está más caro No, 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 ya lo sabes Este es Gucci Y te quejas Vamos a ver, para el video Bueno amigos, vamos a la Burberry, a veces lo que hace hace tiempo, también queremos ir a la costa ¿Dónde está el descuento aquí? Ya, el descuento ya está incluido Pero, ¿dónde está la costa de barata? Todo esto Mira padre ¿Vos? ¿Hugo Boss? No, amigos todos serían espantados por los precios Pues yo también los sigo Ayúdame con la bolsa de Hugo Boss, mi hijo. Ayúdame al carro, está muy pesada. ¿Ah? Oye, ¿eres Alfredo Valenzuela el de que hace videos? No, Andrea, ahí enfrente. Quisiera una foto contigo. Oh, espérate. Ahí en la American Eagle. Una foto aquí con el Alfredo Valenzuela. Ahí, me quiso agarrar la manita. Ah, la American Eagle está buena, ¿no? ¿Ya la probaste? Mira, Burberry está al fondo. Y la costa también está para allá. ¿Y Tommy también ve? No, Tommy está al lado contrario. Vamos a Tommy, vamos ahorita. A ver, vamos aquí a la... American Eagle? Sí, American Eagle es barato. Vamos a entrar a Burberry para agarrar mi clickbait. Gastamos miles de dólares en Burberry, ¿sí o no? ¿Cómo? El clickbait. Gastamos miles de dólares en Burberry y salimos sin nada. El clickbait. Metemos con muchas de estas. Luego, ¿por qué me odian y por qué le dan dislike a mis videos por el clickbait? Pero lo importante es el contenido, amigos. Así que, siempre dale like. Pedimos las puras bolsas vacías en Burberry, güey. ¿Ah? En Burberry pedimos las bolsas vacías. ¿Las bolsas vacías? ¿Nomás tenemos que las bolsas? ¿Te parece una buena idea? A ver. Mira, Manuel. Ese va para ti. Mira. Mira. San verga. ¿10 dólares? Creo que no le pareció la idea. No, no, no. Mira, amigos. Miren esa playera. Está en 20 dólares. Precio original de 30. Le bajaron 10 dólares. Miren. Están en 20 dólares. Obviamente, aquí dice la A y la E de American Eagle. Pero, ¿qué dijiste? Aquí en la manga larga. Miren cómo va cambiando de colores. Empiezan amarillo, verde y termina como en azul oscuro. Mande. Bro. Soy detective. Un cigarrito para la mano. Memes en 3, 2, 1. Miren las playeras. Están tan bonitas. Miren esa rosita. Oh, esta tiene las iniciales más grandes. No me gusta eso. ¿Qué dijiste aquí? Los joggers. Miren esos joggers. ¿Cómo era? Miren, ese jogger está padre, amigos. Me voy a llamar este. Ah, no sé en cuánto estén estos. Mix & Match. Compra uno y agarrarte al otro a 50% de descuento. Entonces, uno te sale, ¿qué? ¿En 50? Creo que uno te sale en 50. A ver. Ese me gustó, amigos. Este color me fascinó. Está muy, muy padre. Sí, amigos. Este sale en 50 dólares uno solo. Si compras uno, el segundo es a mitad por ciento de descuento. Así que, si te llevas dos, pagarías 75 dólares en vez de 100 dólares. Acá estamos tratando de convencer al empleado que nos dé su descuento. Aquí ando. Bro, por eso tenemos lo que tenemos. Porque sabemos a gastar nuestro dinero, ¿eh? Sí, sí. A ahorrar, ahorrar. A ahorrar es lo bueno, así que... Valió aquí, creo, eh. La gente dice... La gente dice... Bro, la gente dice... Presumen de dinero y siempre piden descuentos. Pues, por eso hay dinero. Porque sabemos ahorrar nuestro dinero. Alguien, el manager, pues. Ah, ¿el manager? ¿No te animas o qué? Ocupe con el trabajador. A ver, dile. A ver, dile. Con cámara escondida. Sí, sí, sí. A ver si pones... ¿Consigo el mejor descuento en American Evil? Sí, bro. ¿Podemos hablar con el manager, bro? Sí, sí. Sí, sí. A ver si conseguimos. Solo háblale para el radio. Dile, hey. Dile que estamos... Dile que estamos haciendo videos. Y mira, mi compa, cómo está vestida. Mira. La publicidad. Es de los seguidores. Bro, todo eso como por 25 dólares se compró. Todo el outfit. Y tiene 400.000 seguidores en YouTube. No. 700.000. 800.000. 800.000. Ah, no. 700.000. ¿Cuánto? 800.000. Oh. Yo apenas estoy haciendo YouTube. 250.000. Ahorita lo hablo. No le importa. No le importa. Sí, mira. No le importa. El manager acá. Wup, wup. ¿El descuento? Está mal. ¿El descuento? Bueno, amigos. El descuento no se va a poder aquí en la tienda. Ya nos dijeron que no. Ja, ya. A mí nos intentamos, ¿verdad? Cheles. Sí, ya nos intentamos. Hicimos la lucha. Bueno, vamos a seguir explorando, a ver a qué nos encontramos. Yo quiero entrar a Burberry, amigos. Sí tengo ganas de comprarme algo de Burberry. A veces nos da tiempo. Si no, pues ya otro día. Pero miren, aquí tienen todos Cinturones, sandalias La chancla voladora Tienen calzones Boxes, calcetines, calcetas Como le llamen ustedes Pantalones Tienen de todo, miren aquí 25% de descuento por esas playeras Está en 20 dólares Y te sale como en 16 dólares La playera, amigos 16 dólares la playera, siempre miren Los colores Como así, como tipo desvanecido Muy, muy padres Bueno, amigos, ya salimos de American Eagle Vamos a la cost que se encuentra prácticamente cruzando Ponte la sí, mire, güey Con el dedo Vamos a la cost A ver qué encontramos ahí Llegamos, gracias, bro Muchas gracias, muy amable Vamos a ver 40% de descuento, 60% En las chamarras O de los jurys esos A ver Precio original Es de 125 Te sale como en 70 dólares, bro El suéter Miren la playera Miren las letras Están como salidas Si, miren Miren Un raro pero chido El material O el diseño Mejor dicho Vamos a ver aquí Por acá Miren esos suéteres Miren amigos 135 dólares Por esos suéteres Y te traes el 40% De descuento Aquí están las polos Mira 2 por 100 dólares Cualquier polo Cualquier color Cualquier talla 2 por 100 dólares ¿Color negro? ¿Verdad? 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 No film No film No es no No es no No No, sorry Ok, yo filmo Bueno amigos Ustedes saben Que yo he grabado Aquí en la Cos Anteriormente No que me han dicho Nada Ahora desafortunadamente Me dijeron Que no puedo grabar Ni modo Tengo que apagar La cámara Dile, dile, dile No van a dar Los miles de dólares Que vamos a gastar aquí Bueno No tuvimos suerte Ni en América Ni en Canigo Ni en la Cos Vamos a Tommy Hilfiger A ver que Cómo nos tratan ahí En Tommy Hilfiger Nunca, nunca Tiene ningún problema Siempre he grabado ahí Sin ningún problema Así que Vamos a ver Y ahí tenemos descuento Oh, sí, sí, sí Hay que pedirlo Amigos Hay que pedir descuento Si se puede Hay que aprovechar ¿Verdad bro? No, me agrada Sí Hay que ser humildes Amigos No compro nada Vámonos Ya ni un poco Unido machín Parecen novios Ya dale beso Ya dale beso Junior Amigos Estamos aquí en Aeropostale A ver Aquí Alfredito ¿Qué vas a tomar? ¿Qué haciendo? ¿Sabes a qué te pareces? A Kiko No sé por qué ¿Vamos a las crepas o qué? ¿Estás down? Sí Tengo sueño Y hambre Ok Crepas Crepas Se ha dicho Y se va a hacer No sé por qué 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 Gracias.